No muy buena su calificación Y Qualiao, el chino, viene ahora a la barra fija Decíamos, ¿no? Cuando caen las chicas ahí Es el momento en que, pues ya visualizas, ¿no? Todo lo que es tu actuación Y vienes con este problema de que caes Pues como que pierdes un poquito, ¿no? Y es muy difícil el ligar otra vez Ver dónde te quedaste Y continuar con el ejercicio, ¿no? Con la rutina que habías planeado Así es, es complicado Pero afortunadamente también eso se entrena Porque muchas veces en los entrenamientos se hacen chequeos Que simulan una competencia Y tienes que hacerlo como si estuvieras en la competencia Entonces eso también se entrena Y por eso vemos que muchas veces Los gimnastas se reponen tan rápido Independientemente de que se caigan del aparato Inmediatamente retoman Y pueden terminar de una manera, este... Pues adecuada A lo mejor no como ellos quisieran Pero sí de una manera adecuada Pues con un pasito hacia el frente Termina aquí el competidor Kyuhua Liao El representante de la República Popular de China Aquí la repetición De su ejercicio en la barra fija Buscando por supuesto también Subirse al podio Vean nada más la flexibilidad que debe tener la barra fija Y por supuesto el cambio de brazos que tienen que realizar los gimnastas Teniendo además de fuerza, flexibilidad Y control en cada uno de sus movimientos Para no perder el ritmo en su ejercicio Están las gimnastas Ya que tiene tan solo 10 centímetros de ancho Y juual Liao